Bueno, yo quiero empezar agradeciéndole a usted, presidente, a todos los honorables parlamentarios que están en estas comisiones discutiendo el tema del monto del presupuesto, agradecer las diferentes intervenciones y creo que, como lo han solicitado muchos senadores y representantes, a mí me corresponde explicar la parte de los recursos de capital que están inherentes en el presupuesto, de una parte, y de otra parte, subrayar algunos de los componentes de los estimativos de la reactivación económica y, en consecuencia, de recursos tributarios tales y como el IVA. Entonces, yo quiero hacer un recorrido muy detallado por las fuentes de capital, explicando rubro a rubro esos 123.7 billones de pesos que vienen a financiar el presupuesto general de la Nación desde ese frente. Obviamente, la parte más importante de ese supuesto sobre las fuentes de capital son las operaciones que haremos o que estimamos hacer el año entrante en materia de crédito, tanto interno como externo. Tenemos, en el caso del crédito interno, por ejemplo, tenemos una programación que exige que se repita más o menos el mismo monto que hicimos o que vamos a terminar haciendo en el año 2020, del orden de los 39.7 billones de pesos, explicando un 32% de esos recursos de capital. Por el lado del crédito interno, estamos estimando hacer operaciones por 24, algo más de 24 billones de pesos, significando ello un 19% adicional de la explicación total de los 123. Ese número es bastante menor al que estamos estimando. Terminamos el año 2020. Es un año en el cual se han hecho operaciones inusualmente altas, por decirlo de alguna manera, y en el cual continuaremos. Hemos tenido operaciones, digamos que no esperamos tener que rehacer en el año 2021 y por eso tenemos un estimativo que pasa de 37 billones, con el cual estimamos cerrar el año 2020, a 24 billones de operaciones de crédito externo en el año 2021. Eso significa que eso aporta otro 19% del total de las operaciones. Tenemos excedentes financieros, dividendos, etcétera, de diferentes tenencias que se tienen a lo largo y ancho de la economía del país. Eso disminuye, desde luego, el año 2021 va a reflejar los resultados de las empresas en el año 2020, que obviamente va a ser un año muy malo. Eso pasa de un estimado de los 11.4 billones a 8.4 billones. Eso incluye las participaciones en diferentes entidades, así como el tema de las utilidades del Banco de la República. El tema de los rendimientos financieros, nuevamente, disminuye con respecto a lo que observamos en el año 2020, lo que estamos observando en el año 2020 y lo que esperamos que sea el año 2020. Eso pasa de 2 billones de pesos en el 2020 a 423 mil en el año 2021. La explicación también es, digamos, la situación inusualmente difícil que hemos tenido los colombianos en este año 2020. Disposición de activos. Teníamos en el año 2019, en el contexto del presupuesto que ustedes aprobaron, unas intenciones de hacer operaciones por 7.3. Desde luego, esas operaciones no se han hecho y probablemente se van a terminar haciendo en el año, pero esa fue la aprobación que tuvimos y en ese contexto, tanto en ese contexto como en el plan de desarrollo, explicábamos que existen maneras de utilizar el patrimonio público sin implicar ello y estemos planteando privatizar absolutamente nada, simplemente hacer mejores usos de los capitales. Tenemos, obviamente, un retraso en ese programa dadas las dificultades que ha representado para todos nosotros este año 2020, pero en ese contexto tenemos, tal y como ustedes, y tuvimos oportunidad de discutirlo en el año pasado, más o menos por esta misma época, también hubo el mismo tipo de inquietudes y dijimos claramente en esa discusión que necesitábamos trabajar en el sentido de utilizar mejor el capital público, utilizarlo mejor quiere decir utilizarlo con fines de construir maneras de financiar actividades estatales supremamente importantes para la política social, para la infraestructura, etcétera, y estamos planteando en ese sentido 12 billones, un poco más alto que lo que planteábamos en el año 2019 para ser ejecutado en el año 2020 con el pisto bueno de ustedes. Tenemos otro rubro muy importante que son los recursos de balance, sobre el cual muchos de ustedes expresan inquietudes justificadas, no lo hemos explicado lo suficiente, pero lo quiero explicar de una manera muy sencilla sin caer en los simplismos porque eso me parecería inadecuado en este debate tan importante. Nosotros en el año 2020 estimamos que nuestra caja, la caja del gobierno nacional va a terminar con unos 22 billones de pesos compuesto por unos 2 mil millones de dólares y unos 13 billones de pesos colombianos, esa va a ser la caja que va a tener el gobierno al final del año 2020. Es decir, arrancamos el año 2021 con una caja de 22 billones. Esa caja de 22 billones va a terminar, en nuestro estimativo, el año 2021 siendo utilizada. Es decir, la caja no va a terminar siendo los mismos 22 billones, sino que estimamos, y así lo presentamos a discusión de ustedes, que la caja termina en 9.7 billones de pesos. Esto significa que hay un ajuste vía utilización de esa caja con el que terminamos este año 2020 por órdenes de los 12 billones de pesos, que es un componente que representa más o menos el 10% de la financiación por la vía de los recursos de capital. Los otros recursos de capital, que son una cifra de 26 billones, tienen una explicación fundamentalmente centrada en las diferentes operaciones de tesorería, que tal y como ustedes lo vieron, quizás se ha resaltado en algunas de las prensas especializadas financieras, operaciones como las que se hicieron en el día de ayer, es decir, operaciones de tesorería, en los cuales tratamos de, digamos, de prolongar la maduración de algunos de los rubros que se vencen en el año 2021 hacia adelante. Eso nosotros lo llamamos operaciones de tesorería, y lo que eso representa de esos 26 billones va a ser del orden de los 16 billones de pesos en lo que estamos estimando ahí, explicando otro componente muy importante. Lo otro que tenemos es, como recursos de capital, son lo que llamamos nosotros, quizás no es el nombre más sencillo, pero se lo llamamos recursos sin situación de fondo. Quiere decir que son recursos que las diferentes entidades que hacen parte de este presupuesto y del cual estamos discutiendo no pasan esos recursos necesariamente por la Tesorería General de la Nación, sino que se mantienen en algunas cuentas específicas a esas entidades, en fiducias, etcétera. El monto de eso es del orden de los 4 billones de pesos aproximadamente, y también hacemos un estimativo de las diferentes dificultades que puedan surgir, como han surgido históricamente, y no estamos diciendo que esto sea nada distinto a lo que ha pasado, a las dificultades, a los tropiezos que tiene el tránsito, que a muchos de ustedes les preocupa con razón de la apropiación al gasto efectivo. Es decir, ahí tenemos unas apropiaciones que hacen parte de otra parte de la explicación de esos 26 billones. En gran síntesis, el grueso de los recursos de capital, que son 123 billones, vienen de colocaciones de crédito, tanto interno como externo. Los otros recursos de capital son fundamentalmente operaciones de tesorería. La disposición de activos va en línea con lo que hemos discutido aquí en el Congreso, no solo en el plan de desarrollo, sino en el mismo discusión presupuestal del año pasado. Lo tenemos por 12 billones. Las características específicas, pues estamos en el mes de septiembre del año 2020 y estamos hablando de algo que va a ocurrir dentro de nosotros. En la turbulencia, me cuesta trabajo, digamos, comprometer una cifra, una operación específica, digamos, un movimiento específico en este momento, pero obviamente se irá documentando a medida que pasen los meses del año 2021. Eso en cuanto a la parte de recursos de capital, quería ir con todo el detalle. en la parte de IVA y en la parte de otros fuentes de tributación, pues vamos a tener una caída muy fuerte en el año 2020 y la recuperación, digamos, para recuperar niveles del orden del 4% del PIB simplemente es el retorno asociado a esa recuperación que estamos estimando en 6.6% ritmo anual para el año 2021. Eso suena a que es un supuesto excesivo, 6.6% hace rato que no crece en nuestra economía, pero deben ustedes recordar que es un 6.6% anual respecto de este año tan complicado y tan difícil en el cual estamos estimando una verdadera recesión económica del orden del 5.5% y por lo tanto el rebote de la economía que estamos estimando es de unos 12 puntos porcentuales. Les quiero aclarar para informar el debate e informar a las comisiones que ese es el tamaño que se estamos estimando acá y por lo tanto sus correlatos en materia tributaria se parecen mucho a lo que han dicho analistas de diferentes entidades. Es decir, en el caso más pesimista el rebote estimado es del orden del 8.5% y 9% y en el caso más optimista es del orden del 13% y algo por ciento. Es decir, si uno hace un análisis de todas las predicciones que se tienen sobre nuestra economía colombiana esto está más o menos sintonizado como tamaño de rebote. Es decir, hay una cierta hay mucha incertidumbre pero una cierta unanimidad en el sentido que el rebote del año 2021 va a ser importante y eso es lo que explica a su vez el comportamiento de los rubros de las fuentes de las fuentes tributarias que financian nuestro presupuesto. Yo creo que esas eran las inquietudes más importantes que tenían los miembros de estas comisiones que los expresaron de diferentes maneras pero sí quería que tuvieran toda esa claridad de los recursos de capital en qué consiste qué podemos decir en este momento y explicaciones acerca del rebote y cómo el gobierno se ubica en el aspecto general del debate económico colombiano. Muchísimas gracias presidente y quedo pendiente cualquier cosa adicional con el mayor de los gustos. Gracias.